¿Qué mirada tiene al respecto? Diputado, respecto a su mirada sobre los allanamientos que fueron al Ministerio de Seguridad y las irregularidades que se están denunciando al respecto, ¿qué mirada tiene al respecto? Lo hemos dicho desde un principio, esta causa configura un intento de la UFER a la Santa Fecina, es un mamarracho en todo sentido, tiene un objetivo exclusivamente político, no se puede poner sobre la picota la vulnerabilidad de funcionarios que pueden, en términos políticos, gustar más o menos a tal o cual sector, pero estamos hablando de fiscales que han montado toda una estratagema en alianza con sectores de los medios de comunicación para instalar la idea de que en la provincia de Santa Fe hay o hubo espionaje ilegal y que habría unas mil carpetas de seguimiento a funcionarios políticos, dirigentes, gremiales, empresarios, etc. Resulta que parece ser que no había absolutamente nada de eso, que todo fue un montaje, estos fiscales deberán dar cuenta de eso en los órganos disciplinarios correspondientes, pero además decir que son los mismos fiscales que tienen en sus manos los elementos para avanzar en procesos judiciales donde, por ejemplo, se investiga el accionar de funcionarios políticos durante la gestión anterior de Frente Progresista, la gestión a cargo del Ministerio de Seguridad de Maximiliano Pujaro, en la que se pagaron honorarios de abogados de los policías que tuvieron que ver con la desaparición y muerte de Franco Casco con fondos públicos. Esos mismos fiscales tienen dormido esa causa e inventan estas otras, como si no tuvieran nada que hacer. ¿Hay una crisis institucional en Santa Fe? No, no sé si una crisis institucional. Hay un MPA que de su nacimiento hasta la fecha ha mostrado en distintas etapas que en algunos casos demasiada permeabilidad con algunos sectores del poder, llámese en algún momento poder político, poder económico, poder judicial, etc. Lo que nosotros entendemos es que necesitamos un MPA mucho más saneado, y que haga lo que tiene que hacer y que no sea herramienta para operaciones políticas. MPA缶 AMPA MPA AMPA Gracias por ver el video.